pues habría que verlo por lo menos a ver de qué manera aquí tiene el compañero Kevin tiene un ejercicio dice que quiere coser es que se haga ahí en la clase ingeniero el día de hoy va a subir la grabación de ayer no estoy subiendo clases porque el sistema no me lo está permitiendo de hecho no he subido me hace falta la segunda parte de la clase de lunes y ayer no la pude subir pero es varias veces la última vez cerca de la medianoche la página de la universidad tiene algún problema no me está permitiendo subir nada, ningún archivo, pediente, nada todos los días estoy probando gracias no sé qué le pasa pero bueno y ahí está también lo comentamos no soy el único que ya reportó ese problema la verdad ¿qué tema se vio el día de ayer para leerlo por aparte? es linealidad y superposición de hecho vamos a hacer ejercicio de eso ahorita pero ahorita apenas se acaba la clase voy a intentar subir otra vez no le digo pero sí les comento tengo pendientes de todas las clases de la semana ¿verdad? solo he logrado subir la primera parte de la clase de lunes de circuitos y de no sé si fue de circuitos de estabilidad nada más no he logrado subir nada nos dijeron los de mantenimiento de la U que tienen un problema con un nodo a ver cuándo lo resuelve apenas se resuelve ya se pueda muchachos yo le subo todo entonces Kevin ¿qué problema es el que tiene? ah sí si quiere enciendo la cámara y le muestro el ejercicio claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí ahí está ¿qué es lo que le piden ese problema? encuentre B1 y B1 es el voltaje que está desde A hasta B porque no lo mismo ah B1 es la fuente es correcto déjeme ver qué datos le da con los datos que están puestos ahí no se puede encontrar tiene que darle algún otro dato sí eso es lo raro o sea ayer por ejemplo una amiga me mandó este ejercicio que le ayudara pero o sea intenté hacerlo así por por eso de superposición pero no no sé no sí para que usted aplique superposición recuerde que tiene que tiene que ver qué es lo que cada lo que cada con lo que cada fuente contribuye me imagino que le le tiene ahí no miro ningún dato le tiene que dar algún dato de voltaje o algún dato de corriente pues en algún lugar con eso usted puede hacer el análisis para encontrar eso haciendo las otras fuentes cero pero en ese en ese caso no le está dando ningún dato solo le pone y le deja esa incógnita le está dando algún voltaje alguna corriente alguna potencia algo pues este ah pero salen dos dos salen dos fuentes una de de corriente y una de voltaje no sé si esas ayudarán en la resolución del ejercicio no no así como lo tiene planteado usted que es lo que está pidiendo no ayudan ok por ejemplo si ese voltaje B sub cero que usted tiene entre las terminales A y B se lo da allí sí eso se ayuda pero voy a revisar el ejercicio mejor entonces porque creo que sí creo que sí lo da permíteme les recuerdo para los compañeros que no pudieron revisar la clase ayer que cuando uno tiene la superposición implica de que si nosotros tenemos un circuito en el cual el circuito es lineal se lo voy a poner así imagínense que yo tengo aquí un circuito N y yo sé que ese circuito es lineal y tengo conectado dos fuentes independientes las fuentes pueden ser de voltaje o de corriente con tal que sean independientes yo la voy a poner así miren por poner algo acá y aquí está el voltaje desde A hasta B con esto lo que estoy haciendo es más o menos la comparación de lo que el compañero Kevin mostró en pantalla ya ya encontré ingeniero este encontré el ejercicio y al parecer dice que B sub cero o sea de la A y B dice que es voltios ah bueno ahí ya es diferente entonces le voy a explicar otro dato allí sí ya vamos a ver solo permítame que les explique un ratito esto y ahí vuelve a pasar el ejercicio imagínense que yo tuviera esto esto aquí son parte del circuito aquí tengo una corriente I y aquí tengo una corriente B si con esta corriente I y esta corriente B yo tengo un voltaje aquí al que voy a llamar por ejemplo B1 entonces la superposición lo que me dice es que B1 yo la puedo encontrar como el resultado de sumar B1 debido a la fuente I más B1 debido a la fuente B donde esta es la fuente B y esta es la fuente I en este ejemplo ¿cuánto vale B1 debido a la fuente I? se hace cero la fuente independiente miren en ese caso así como lo pongo ese dibujo este B1 que está aquí va a ser B1 debido a I porque la fuente de voltaje se hizo cero después yo puedo encontrar la contribución de B1 haciendo la fuente de corriente cero por ejemplo miren y esta sería ahora este B1 sería B1 debido a la fuente de voltaje B entonces el B1 total que yo encuentro con las dos fuentes es igual a la sumatoria de la contribución de una fuente más la sumatoria de la contribución de la otra fuente eso muchachos es la superposición vamos a ver también el concepto de linealidad y van a ver cómo nos cómo nos ayuda ahora para desarrollar bien esto vamos a ver el ejemplo que plantea nuestro compañero póngalo otra vez ahí en pantalla y déjenle un ratitín para ponérselos aquí así vamos a ver ahí está hay una fuente de voltaje déjenme ver una fuente aquí 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 una fuente de voltaje después tiene aquí tiene una resistencia perdón vamos a ver si vamos a aquí tiene una resistencia de ahí está otra fuente de voltaje aquí hay otra resistencia aquí hay otra resistencia aquí hay una fuente de corriente vamos a ver permítame que lo copie todo aquí hay entonces son 5 amperios 3.75 ohmios 3.75 ohmios 3.75 ohmios 75k 75 kilo ohmios si esta es de kilo ohmios y estas son ohmios todas son kilo ohmios ah es que dice ohmios en una vaya ah si disculpe kilo ohmios kilo ohmios esas son 5 amperios estas son kilo ohmios también todas valen lo mismo si si todas valen lo mismo 3.75 kilo ohmios esa vale la anterior cuesta 7.5 7.5 tiene razón le escribimos como le pregunté si todas valían 3.75 7.5 kilo ohmios esta es la fuente que nos piden ve V1 y esta vale 23 voltios entonces y el voltaje aquí cuánto vale dice dice que también cuesta 23 23 voltios 23 voltios perfecto ya con eso muchas gracias entonces miren muchachos ahí tenemos el el ejercicio aquí tienen que entender cuál es el concepto primero miremos este voltaje V1 no lo conocemos este voltaje de 23 voltios que está aquí es el voltaje total que existe en esa resistencia lo que significa que este voltaje va a ser el producto de sumar el voltaje con el que o sea la contribución de esta fuente más la contribución de esta fuente más la contribución de esta fuente estos 23 voltios son debido a la contribución de las tres fuentes no sólo debido a una ahora como este es un circuito lineal todo circuito lineal tiene el principio de homogeneidad y el principio de aditividad entonces aquí vamos a aplicar el principio de aditividad para encontrar por superposición cuánto vale esta fuente esto significa que este voltaje total vamos a llamarla a esta miren fuente 1 vamos a llamar a esta fuente 3 digamos la vamos a dar por último y a esta fuente 2 si yo encuentro un voltaje debido a la fuente 1 aquí en las terminales A y B más un voltaje debido a la fuente 2 en las terminales A y B más un voltaje debido a la fuente 3 en las terminales A y B tiene que ser igual a 23 voltios cada fuente va a contribuir con un valor y con ese valor que contribuya va a sumar el total que está aquí 23 voltios entonces para desarrollar este problema vamos a encontrar los valores de las fuentes conocidas y una vez que encontremos los valores de las fuentes conocidas voy a encontrar el valor de la fuente que me hace falta ahora fíjense bien como está planteado el problema en realidad yo puedo encontrar la contribución aquí de un solo de esta fuente y de esta fuente solo haciendo cero esta porque el problema no me dice que lo encuentre de forma independiente todas lo que me dice es que me encuentre este valor entonces digo yo bueno voy a encontrar la contribución de la fuente uno y de la fuente dos de un solo porque es lo mismo ya sea que las encuentre uno por una o que las encuentre combinadas la suma me va a dar 23 entonces vamos a probar lo primero que vamos a hacer es hacer cero la fuente tres como es una fuente de voltaje la fuente se hace cero esta que vale B1 acá se hace cero toda fuente de voltaje se hace cero sustituyéndola por un cortocircuito miren entonces puedo trabajar con la fuente uno y la fuente dos nada más con lo que contribuye pues la fuente uno y la fuente dos entonces saco de aquí también esto bueno no en realidad queda ahí vamos a vamos a encontrarlo ahora muchachos hay que trabajar ese circuito así como está y para trabajarlo lo pueden trabajar por nodos o por mallas como ustedes quieran en este circuito que ven ustedes más fácil de trabajar vaya exactamente así como está planteado es más fácil de trabajar mayas entonces en un principio salen cuatro mayas miren y uno y dos y tres y cuatro y vamos a trabajar en base a los valores de maya aquí hay una fuente de corriente compartido entre dos mayas por lo tanto ahí va una super maya verdad vamos a ver trabajemos con la maya uno primero puedo comenzar de donde quiera voy a comenzar de esta resistencia sería tres puntos setenta y cinco kilo ohmios multiplicado por y uno miren voy dando la vuelta aquí después vengo como aquí tengo una corriente compartida entre dos mayas aplico super maya me vengo a la siguiente maya más tres puntos setenta y cinco kilo ohmios por y dos miren me salte aquí aplique una super maya de ahí vengo de regreso por acá y aquí me encuentro por a terminal negativa esos veintitrés voltios menos veintitrés voltios y de ahí me vengo a esta resistencia que es compartida entre estas dos mayas más tres puntos setenta y cinco acá por como en este momento mi referencia es la maya que arriba sería y uno menos y tres regresé al punto de partida entonces la igual a cero esa sería esta super maya de aquí tres puntos setenta y cinco más tres puntos entonces tres puntos setenta y cinco y uno más tres puntos setenta y cinco y uno cuánto queda siete punto cinco y sabemos que son kilo ohmios yo solo lo estoy poniendo así siete punto cinco kilo ohmios por y uno más tres puntos setenta y cinco kilo ohmios por y dos menos tres puntos setenta y cinco kilo ohmios por y tres igual no a cero este veintitrés pasa positivo acá igual a veintitrés voltios y ahí tengo la ecuación uno estas dos mallas me generan esta ecuación por supuesto va a haber otra ecuación que se va a generar debido a que esta fuente de corriente es compartida por esas dos mallas verdad entonces fíjense bien esta corriente que va hacia abajo vale cinco amperios y hacia abajo viene mi corriente referencial y uno y hacia arriba mi corriente referencial y dos entonces me genera y uno menos y dos igual a cinco amperios ya tengo otra ecuación ahora puedo plantear otra ecuación en esta malla la malla como uno me cubre la malla uno y dos entonces sería la ecuación de malla tres ahora mi referencia es y tres por lo tanto sería tres puntos setenta y cinco K por i tres menos i uno más siete punto cinco K por i tres menos i cuatro miren y por supuesto como ya regresó al punto de partida al igual a cero entonces visto así puedo aquí ya dejarlo de forma matricial y poner cuánto sería me quedaría tres puntos setenta y cinco más tres más siete punto cinco ocho nueve diez punto cinco once punto veinticinco sería entonces sería menos tres punto setenta y cinco i uno más cero i dos porque aquí todavía no está i dos más once punto veinticinco K aquí K i tres saquen en cuenta revisen si yo no estoy cometiendo algún error de cálculo ahí en la sumada menos siete punto cinco K y cuatro igual a cero miren y ahí tengo otra malla recuerden en este momento lo que estamos encontrando es la contribución de estas dos fuentes a este voltaje después vamos a encontrar la contribución de esta fuente entonces ya tengo ahí ahora tengo que plantear la malla cuatro muchachos vamos a ver en esta malla pues aquí estamos repasando como se trabaja verdad sería aquí ya la voy a plantear de un solo muchachos para que aprovechar el espacio sería siete punto cinco y cuatro menos y tres por lo tanto sería menos siete punto cinco K y tres siete punto cinco más tres puntos setenta y cinco serían más once punto veinticinco K y cuatro si está bien sumado como aquí está más veintitrés voltios y eso al pasar al otro lado del igual va a pasar negativo ser igual a menos veintitrés miren entonces tenemos ya casi un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas casi que es lo que me hace falta aquí tengo en la segunda ecuación que la ecuación de la malla tres tengo y uno y tres y cuatro porque y dos vale cero en esta tengo y tres y cuatro o sea la puedo plantear y en la primera tengo y uno y dos y tres pero tengo aquella ecuación de allá que es y uno menos y dos igual a cinco amperios esa la puedo meter para despejar a ver cómo me queda y ahí solo me ha quedado un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas entonces permítanme espero muchachos algo de ustedes esté copiando porque ahorita tengo que volver a borrar todo vamos a ver dinero dígame entonces ahí en donde está la fuente de 23 voltios abierto ahí la no hay ahí ¿de cuál voltaje? ese voltaje es el voltaje en esta resistencia pero ahí no se aplica malla porque como está abierto no es que aquí si usted se fija no le está dando una malla lo que le está diciendo es que aquí hay 23 voltios nada más que puso las terminales así para que usted distinguiera bien entiendo gracias si si digo ahora dígame porque la malla 4 puso menos 7.5 casi no le escuché porque la malla 4 puso menos 7.5 cuando mi referencia es la malla 4 esta corriente es la positiva y la y 3 cómo va con respecto a y 4 en sentido opuesto si así es cierto 4 menos y 3 exactamente la hice de un solo para que se vayan acostumbrando en realidad y también por espacio de pizarra entonces así de alguna otra consulta miren aquí si ustedes se fijan el problema que tengo muchachos es despacio entonces voy a tratar de copiar las fórmulas la primera esta la voy a modificar por lo tanto la voy a dejar pero la otra la voy a copiar un poquito aquí abajo para que me queden menos 3.75 K y 1 más 3.75 K y 2 ese cuál es esta la malla 3 verdad ve perdón más perdón copié lo de arriba estaba viéndolo de abajo copié lo de arriba menos 3.75 K y 1 más 1.25 K y 3 más 11.25 K y 3 menos 7.5 K y 4 igual a 0 esta es la malla 3 es que tengo que tener las copiadas en algún lugar verdad y voy a entonces con eso voy a borrar esto ya miramos cómo se hizo espero que ustedes hayan comprobado si la hice bien verdad porque la la hice algo rápido menos 7.5 K y 3 eso bueno lo tengo puesta ahí recuerden que lo que estoy sumando son voltajes por eso ahí me queda menos 23 voltios ahora tengo esto aquí como tengo mi ecuación que y 1 menos y 2 es igual a 5 amperios entonces puedo poner que y 2 es igual a y 1 menos 5 amperios aquí voy despejando de aquí y 2 es igual a y 1 menos 5 amperios para dejar todo en función de y 1 y 3 y 4 entonces agarro esta malla que ya la tenía trabajada y aquí tengo y 2 sustituyo ahí entonces serían 7.5 K y 1 más 3.75 K por y 1 menos 5 amperios que eso vale y 2 menos 3.75 K y 3 igual a 23 verdad entonces aquí despejo muchachos fíjense bien 3.75 K y 1 y aquí tengo 7.5 K y 1 entonces si yo sumo esos dos me va a quedar 11.25 K y 1 eh cuánto es 3.75 por 5 18.75 18.75 18.75 entonces como aquí está negativo miren y son amperios por kilo ohmios está seguro que esa fuente es de 5 amperios usted porque nos va a quedar un voltaje gigantesco ahí fíjense si multiplican 3.75 kilo ohmios por 5 amperios va a quedar 18 puntos lo que dijo ahí pero kilovoltios voy a reventar bueno algún dato ha de estar malo en todo caso esa fuente tendría que ser de 5 miliamperios pero bueno vamos a ponerlo si está bueno entonces sería eh aquí 11.25 K por I1 y aquí me quedaría menos 3.75 K por I3 igual a 23 voltios más al estar negativo esto pasar al otro lado positivo sería 18. ¿cuánto me dijeron? 18.75 ah entonces sería 18.750 más 23 voltios así quedaría para mí en mi concepto esta fuente no vale 5 amperios pero bueno el ejercicio igual se puede resolver con eso ¿verdad? pero le va a quedar ese voltaje no tiene no tiene sentido eso entonces con eso ustedes ya tendrían un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas miren y con ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas ustedes encuentran I1 I3 e I4 y por supuesto la que me interesa ahí es I4 porque con I4 encuentro el voltaje el voltaje con el que contribuyen aquí está haciendo un compañero ahí nos hizo un un mensaje de que fijo así se puede poner en el examen en realidad muchachos este problema es en extremo sencillo no es un problema complicado lo único que tienen aplicar son nodos y mallas para resolverlo ¿qué sería un ejercicio complicado? ¿cómo? ¿cómo sería un ejercicio complicado? en realidad lo complicado de cada ejercicio depende de lo que hayan estudiado ustedes hasta el ejercicio más sencillo se les va a complicar si estudiara un poco este ejercicio es sencillo ¿qué es lo difícil que tiene? mallas y nodos estoy haciendo ecuaciones lineales de orden 1 esta es una ecuación lineal de orden 1 con 3 ecuaciones y 3 incógnitas ¿dónde está la dificultad ahí? esto se puede resolver desde que están en tercero de ciclo un sistema de 3x3 plantear esto si no es de tercero de ciclo es de circuitos pero plantearlo no es tan difícil solo tienen que ir planteando las mallas y planteando mallas ustedes ya saben cómo se plantea no le veo yo la mayor dificultad el concepto viene en lo que vamos a hacer ahorita alguien ya me resolvió el sistema este de 3 ecuaciones con 3 incógnitas fíjense bien me queda así el sistema voy a quitar esto si ese dato de 5 amperios está correcto me va a quedar me va a quedar entonces estas dos ecuaciones que tengo aquí y la primera me va a quedar 11.25 KI1 menos 3.75 KI3 igual a 18.773 así así me queda así me queda entonces ese es el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas ahí lo tienen si alguien me hace el favor de resolverlo fíjense fíjense en el primero sería 11.250 aquí sería 3.750 negativos aquí sería 0 igual a 18.773 en el segundo sería 3.750 negativos KI1 y 3 sería 11.250 y 4 sería menos 7.500 y aquí sería KI1 sería 0 la coeficiente y 2 sería menos 7.500 y el otro sería 11.250 igual a menos 23 metan eso a un a un sistema porque aquí no les estoy pidiendo que lo resuelvan a mano si tienen una calculadora que programas bajaron ese programa a a su celular ahí solo lo meten y lo resuelven y denme los valores de las corrientes y 1 vale 2.08 y 1 vale 2.08 2.08 ¿qué? Volte y 1 son amperios pero amperios miliamperios micro o sea ¿qué cosa? ¿no le queda 10 a la menos 3? ¿así le queda chévere? sí y 1 es igual a 2.08 la unidad de la corriente son los amperios el error que usted acaba de cometer es un error grave de concepto decir que eso es sí según yo eran voltajes lo que está ¿y 2? 1.25 1.25 amperios ¿y 3? ve perdón ¿y 2 no? ¿y 3? porque esos son los que salen ¿y 3? sería entonces ¿y 4 ahora? ¿y 2? la vamos a encontrar después ¿y 4? 0.83 0.83 amperios bueno fíjense entonces con la contribución que da cada fuente en este caso estas dos fuentes cuando se acabe muchachos se vuelven a meter para que terminemos el problema ustedes tienen que este voltaje que es positivo aquí y negativo aquí vale 23 voltios y yo ya tengo la corriente y 4 que circule en este sentido miren y 4 entonces como en este momento permítame vale 23 voltios cuando están las tres fuentes contribuyendo en este momento solo tengo dos fuentes contribuyendo ese es el análisis que ustedes tienen que hacer solo están contribuyendo esta fuente y esta fuente por lo tanto y 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